¿Qué es el modelo minero que se desarrolla a gran escala? Una de las características que tiene el modelo minero que se desarrolla a gran escala es que requiere de agua en cantidad y calidad. Es por esto que las mineras se asientan próximos al nacimiento de las cuencas hídricas o próximos también a reservorios de agua dulce. Las mineras entonces hacen un uso intensivo del agua que genera básicamente dos cuestiones. Por un lado compite con el uso que otros actores sociales hacen de ese recurso en el territorio y además cada vez son más recurrentes los casos de contaminación, de vertido de sustancias potencialmente contaminantes a las napas y a los cauces de los ríos. El libro Agua y Megaproyectos Mineros en América Latina es resultado de una tarea colectiva que emprendimos un grupo de colegas desde la red Waterlat Govasit, colegas de Brasil, Bolivia, Chile, México, Argentina, Ecuador y Colombia y nos propusimos problematizar el vínculo que existe entre los megaproyectos mineros y el agua. Entendemos que la actividad minera es una actividad hidrointensiva y entonces nos pareció interesante dar cuenta de los conflictos que se suscitan en esta diversidad de territorios en torno a este bien vital. Bueno, el libro está estructurado en dos partes. En la primera parte se reflejan los diferentes conflictos socioambientales que tienen lugar en distintos países, entre ellos Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México y Argentina. Lo que se observa en la región frente al avance del modelo en el extractivo minero es que el agua es un elemento clave, la defensa del agua es un elemento clave que caracteriza muchas de las resistencias que se oponen al desarrollo de la megaminería. La otra parte del libro está centrada en cómo repercutieron estos conflictos socioambientales en el ámbito legislativo y en el ámbito de los niveles subnacionales de Estado. En este caso presentamos un artículo de nuestra autoría sobre los distintos debates que tuvieron lugar en torno a la sesión de la ley de glaciares en Argentina en el año 2010 y colegas de Colombia presentan en modo interrogativo acerca de cómo el Estado, si es que el Estado puede o no regular la actividad minera a gran escala. Esperamos que este libro sea un aporte al debate social, político y académico un debate necesario y urgente que debe darse en la región.